Aprovecho a la experiencia de las dos finales perdidas en casa ante los equipos ticos porque recuerdo bien en la ida había sacado grandes resultados Motagua, la vuelta parecía que lo tenía fácil en casa y no fue así. Entonces creo que de esos errores tuvo que haber aprendido de esa experiencia, de haber disputado este tipo de torneos y bueno, no creo o este tipo de finales, mejor dicho, no veo a un Motagua repitiendo dos malos partidos porque el del Nacional fue un mal partido. Fue tan malo. O sea, algunos tramos, algunos tramos, digo malo al momento. Porque creó, Jenny, creó posibilidades pero no fue efectivo. Sí, pero es que las finales, claro, entonces las finales no son de crear, sino que de materializar. Hacer, materializar, claro. Comunicaciones tuvo tres y definió dos. Entonces, por eso te digo, no esperaría que este Motagua repita un mal partido. Olvídate de la intensidad de generación o de generar tanto. Creo que Motagua debe enfocarse en hacer, concretar o materializar las pocas que pueda tener. Fíjate que a diferencia del pesimismo que hay en cierto sector aquí en Honduras por lo que pueda hacer Motagua, que no creen en la remontada, en Guatemala piensan que Motagua sí le puede dar una sorpresa. ¿Vos sí creen en la remontada? Y a mí me parece así. Yo creo que Motagua mañana puede dar la sorpresa, puede remontar y puede poner un poco de dramatismo a esta final. Los partidos de finales hay que jugarlos. Algo tuvo que haber aprendido Motagua, algo tuvo que haber aprendido Diego Vázquez y mañana, al menos desesperaría de este conjunto. Mira, Jenny, es cierto, hay desgaste físico, pero digamos que el fin de semana logró descansar algunas piezas, no jugaron los 90 minutos en San Pedro. ¿Hay desgaste físico? Sí. ¿Tuvieron un golpe anímico en Liga? Sí. Pero ya Motagua no está pensando en nada más en la Liga Nacional. Su mente está clarita, solo es el juego de mañana, son esos 90 minutos en Guatemala, donde te tenés que morir sí o sí. Yo confío mucho en lo que vos mencionabas, las lecciones aprendidas de cómo perdiste los dos títulos anteriormente entre los equipos Tico en estas finales de Liga de CONCACAF. Tampoco es que el 2 a 1 es un resultado no remontable, o sea, es un resultado manejable. Motagua, Motagua... Y el gol de visita no vale. Y los goles de visita no vale, o sea, Motagua debe ganar por dos si quiere ser campeón. Si gana por uno, va a penales. Hay que definirlo de otra manera, en penales. Si hay empate, es campeón comunicaciones, ahí sí. Ahora, futbolísticamente, el otro día Motagua fue superior en muchos tramos del juego a comunicaciones, que no lo materializó, como lo hemos platicado ya y lo hemos remarcado en el inicio de este análisis, es otra cosa. Mañana, Motagua, además de la concentración y el orden que debe tener en la faceta defensiva, Jenny, es la efectividad, o sea, es ponerlos a escribir en el cuaderno, jugada que tenga frente al marco debe ser gol, jugada que tenga frente, o sea, casi como de tarea, porque se te tiene que meter en el chip a hacer el gol, a hacer el gol. No solo es crear, es terminar la jugada con la pelota en las redes. Sin, sin, sin llegar a la desesperación. Sin llegar a la desesperación, a eso iba la otra parte. Ya hablé de orden, ya hablé de concentración, ya hablé de efectividad, pero manejar la parte mental, la ansiedad, la desesperación, que no caigas en esas dos cosas, porque eso te puede jugar mal, te puede jugar en contra. Yo creo que Motagua mañana mantiene la calma y todos estos elementos que les he dicho, Motagua mañana es campeón con Cacaflip. ¿Tiene con qué? Yo le agregaría algo, jugar con la inteligencia emocional del rival que estará en casa y que tendrá el respaldo de sus aficionados, algo que no ha tenido a lo largo del torneo, porque las medidas por tema de COVID-19, de pandemia, todavía están bastante fuertes en Guatemala. Entonces, cuando hablo de inteligencia emocional, es algo que lo he mencionado mucho durante este torneo y a nivel de selección. ¿Por qué? Porque eso le ha hecho falta, sí, porque eso le ha hecho falta a nuestros futbolistas. ¿Y por qué te digo jugarla con el rival? Porque mañana Comunicaciones saldrá una con la ventaja, con el empuje de sus aficionados a querer liquidar y comerse este Motagua, porque Comunicaciones es un rival alegre, que juega bastante bien al fútbol, que es ofensivo, que va, me parece, a arriesgar un poco más de lo que arriesgó en el Nacional y ahí. Motagua puede sorprender y puede hacerle daño a este Comunicaciones. Algo más que estaría agregando por parte de Motagua, mis sensaciones, lo que he visto o lo que yo percibo desde este lado de acá, Fermán, es que más allá de que Motagua quedó fuera de la final del fútbol hondureño ante Real España, no le veo ahora con un desgaste ni físico, claro que hay, pero no como el que llegó, al menos en ese partido de gran final, porque sentí que la presión de ser local, de querer definir en 90 minutos esta llave de gran final, le jugué en contra a Motagua, algo que considero ahora mismo no le está jugando en contra y no veo a un equipo presionado, desgastado, ni física ni mentalmente. Ojo, veo otra versión de Motagua, por eso sí creo una remontada.